Hoy soñé agradable. Soñé que viajaba por el mundo con los ojos abiertos, viendo no sólo los paisajes y los maravillosos monumentos que salpican la geografía, sino contemplando también los corazones. Personas que como pequeños museos encierran los tesoros del creador. Gentes diferentes, con diferentes rostros, con diferentes tonos de piel, con diferentes lenguas, con diferentes religiones, con diferentes culturas y tradiciones. Gentes que expresan el valioso mosaico con el que Dios ha querido sorprender a la humanidad. He visto trabajadores, niños y niñas vestidos con sus sonrisas, trovadores de calle y rifadores de dulces. He leído las historias que contagian el respeto, la admiración, el afecto. En mi sueño brillaba el sol y la lluvia. No sé si hacía frío o calor y caminaba descalzo. Soñé también con velas, con velas encendidas, expresión de la vida, de la ofrenda, de los muertos, de los resucitados, símbolo común, de la luz que nos alcanza. Templos de colores, pero sobre todo de calores, donde te sientes a gusto, confortable, donde el silencio forma parte de la música interior. Soñé sin odios, sin rencores, sin divisiones ni lamentos. Soñé sin odios, hasta el dolor yacía sumergido en un abrazo, en una caricia, en un beso. Porque el dolor está, pero el beso lo subyuda. No sé si despertar. Quiero soñar bonito, porque sé que es posible. Sé que he viajado, que he reído, que he visitado tantos museos con nombre propio. Lara, Juan, Amed, Irina, José. Quizás siga durmiendo unos años. Con un poquito de ti, con un poquito de mí. Con un poquito de ti, con un poquito y así. Quiero nadar en la tormenta, soñar historias que te cuentan. Sin tiempo, sin orden, al ritmo de tu vocación, ser alma de la tierra. Ausente, constante, como el Espíritu de Dios, que emerge de la tierra. Con un poquito de ti, con un poquito y así. Con un poquito de ti, con un poquito y así. Con un poquito de ti, con un poquito y así. Con un poquito de ti, con un poquito de mí. Con un poquito de ti, con un poquito y así Con un poquito de ti, con un poquito de mí